No es que haya dado o no haya dado. El tema de Jordi Caicedo a mí se me hace un tema más profundo que el quitar un jugador o dejar un jugador. ¿Qué pasa con Jordi Caicedo? Jordi Caicedo llega a la jornada 5, la jornada 4 aproximadamente, viene de un fútbol totalmente diferente, con un físico que sería bien, seleccionado nacional en ese entonces, seguía siendo seleccionado nacional, pierde ahora sí que las convocatorias estando aquí. No había una persona que pensara que Jordi Caicedo podía ser un mal jugador. Ok, dicen que vale 2.5 millones. Tampoco fue una apuesta fuertísima. Pero llega a mitad de temporada. No hace pretemporada. No sabemos qué tan en ritmo estaba en el otro equipo. Y el señor Jordi Caicedo empezó a jugar 5 minutitos, 2 minutitos, mete un gol de rebotito, de pronto hace 2, 3 jugadas que se cae o se trompica, es malo. Ya no quitamos eso de la gente. Le rebotan las pelotas, es muy malo, no corre. Oye, pero después hubo juegos donde yo sí le vi cierta velocidad y se ve interesante. Ojo, todo esto, viéndolo 15, 10 minutos de muchos juegos que Tigres iba con jugadores menos, partidos ya perdidos, o partidos buscando remontar. Nunca en una situación tranquila. No creo que lo haya hecho totalmente mal como mencionan. ¿Por qué? Porque yo le vi ciertas actitudes, recibía el balón, la tocaba rápido, a veces claro que sí se trompicaba. Velocidad, a lo mejor la velocidad no tenía la potencia que pensaban por ese físico, pero tenía una velocidad en un largo tramo buena. No era tan mala la velocidad. Creo que la fortaleza que tenía con su físico y la velocidad era muy aceptable. Entonces, no digo que iba a ser la estrella, pero no era para decir las cosas que yo he escuchado de el peor jugador que ha venido a Tigres, que lo corran ya. No nos costaba nada que el chamaco hiciera una pretemporada, que se volvió a adaptar, venía un nuevo técnico y ver qué sucedía. Me queda claro que si Diego Coca tampoco confío en él, es porque a lo mejor no vio las aptitudes. Puede ser.